Los coches en las carreras de Alemán Series están divididos en cuatro grupos de equipos. Contesta a declararle a los coches de tu grupo. ¡Suscríbete al canal! 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 Los daños que le has causado al coche están reduciendo tu velocidad. ¡Ha dañado tu aerodinámica! ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo no está demasiado mal, pero comenzarás a notarlo a velocidades más altas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!